Ramón, como nosotros lo llamamos, fue arrollado por un auto, según las llamadas que recibimos antes de su rescate. La ignorancia de las personas provoca la muerte de miles de perros en situación de calle. Tardamos cerca de unas horas para poder ganarnos su confianza. Pero él ya la tenía, porque lo único que quería era ser salvado. Ay, pobrecito. Ay, ¿cómo está? Espérate, como que está espantadito. Así, así, así. No es de chique, no es de chique. Listo. Ya, papi, ya pasó todo. No, ahorita te vamos a llevar al doctor. Pues bueno, acabamos de rescatar aquí a nuestro pequeño amigo y lo vamos a llevar al veterinario para que lo traten y pueda encontrar un hogar. No puedo creer las condiciones en las que estaba, o sea, se me rompió el corazón cada que lo tocábamos y lloraba, o sea, vamos a hacer lo posible porque esté mejor. Salvación y puedo encontrar una familia pronto. Le dimos comidita y agua y con eso como que nos... Ajá, agarró confianza y ya lo pudimos subir, pero sí bastante adolorido. Lloraba de todo. La mala noticia es que tenemos una enfermedad de transición sexual. Primero que nada, hay que aplicar una terapia de antibióticos, hay que darle bien de comer, cuidarlo en la casa, que lo traigan calentitos, que lo traigan con buena comida, pollo, carne, pescado. Y ya que lo levanten tantito con los analgésicos, que empiece a caminar, ahora sí podemos implementar la terapia de quimioterapia. Después de una larga lucha contra la muerte, Ramón no pudo sobrevivir. Número uno, ¿no? La cantidad de parásitos que traíamos. Número dos, inflamación hepática. Los parásitos, al tener esa cantidad de parásitos, normalmente el hígado se distiende y por eso es que esa diarreita que había así ligeramente cafezosa, ¿no? Número tres, el TBT, es un virus. Cualquier tipo de virus afecta directamente al sistema neurológico, riñones e hígado. Pero bueno, honestamente era un caso difícil por la vida que traía atrás, pobrecito. Si ese animalito hubiera estado castrado, seguramente no hubieran estado buscando perritas en la calle, no se hubieran infectado con perritas callejeras, hubiera estado dentro de su casa, no lo hubieran atropellado, pues al final hubiera sido mucho mejor. Lamentablemente pues esta vez no se pudo. El perro es el único ser del mundo que te ama a ti, más de lo que se ama a sí mismo. Erradiquemos la ignorancia. En memoria de Ramón, un ángel de cuatro patas que solo quería vivir. No abandones, no compres, adopta. No abandones, no abandones, no abandones, no boys, por qué요. Gracias.